camaroncitas y camaroncitos estamos listos así es camaroncitos y camaroncitas estoy en allport montreal uno de los lugares más emblemáticos de canadá pero para quienes se preguntan si me mudé a canadá que ahí me han estado preguntando no no me mudé solo anduve de paseo y disfrutando y conociendo de este increíble lugar ahora les voy a enseñar algo más hola hola chicos como están nos encontramos aquí en allport montreal así que vamos a conocer y dar una vueltita para ver qué tal este lugar vamos pero me llevo el tripo a medida que caminas por allport montreal puedes sentir la profunda conexión con la historia este lugar fue crucial para el crecimiento de montreal como un centro de comercio y transporte en canadá los muelles y almacenes que alguna vez fueron vitales para el comercio de bienes hoy se han transformado en espacios recreativos y culturales pero no han dejado de perder su esencia a lo largo de la historia allport de montreal conocido como el viejo puerto de montreal o en francés viewport de montreal creería que es así la pronunciación si no ahí me corrigen resulta de que este puerto está lleno de historia en canto y actividades que combinan lo antiguo con lo moderno además está ubicado a lo largo del río san lorenzo o en francés saint laurent este puerto ha sido testigo del desarrollo de la ciudad desde el siglo 17 cuando servía como un importante punto de comercio de pieles y otros bienes al pasear por allport te sientes transportado en otra época las calles empedradas las farolas de hierro forjado y los edificios históricos de piedra caliza evocan el montreal del pasado especialmente durante el siglo 18 y 19 la fachada de los edificios algunas de ellas son detalles neoclásico y otras son influencias góticas muestran la rica historia además de la ciudad a menudo escucharás el eco de carruajes turísticos tirados por caballos cuyas ruedas golpean suavemente las piedras del pavimento agregando un toque nostálgico además del ambiente que es bastante nostálgico yo no les había querido decir pero en estos momentos nos encontramos en un punto culminante adivinen que está detrás de mí ahí ahí es la gran road de montreal bueno no sé pero ustedes saben que la pronunciación en francés no es lo mío pero bueno esa es la gran rueda de montreal una gigantesca rueda de la fortuna que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores subir a esta rueda es una experiencia única lamentablemente no pude subir estaba lloviendo especialmente cuando es el atardecer y además de eso ves parte de la ciudad además el cielo se tiñe de colores cálidos y las luces de la ciudad comienzan a brillar pero ya eso viene siendo como a eso de las 7 de la noche se imaginan porque a esa hora empieza a oscurecer y para todos aquellos que quieran montarse en la rueda ya les digo aquí todo es pagado todo atractivo en montreal tienen que pagar así que está creo que andaba alrededor de 16 dólares canadien 16 20 dólares canadien no recuerdo porque la verdad no pueden ni siquiera montar pero es súper grande y es aún más grande que la que está ubicada aquí en managua en el malecón donde ustedes también pueden apreciar parte del malecón pero ese es aún más grande esta rueda es aún más grande pero miren qué bonito se ve a mí me encantó montreal definitivamente está dentro de mis países recomendado hasta el momento para quienes quieran venir a visitar canadá ya saben tienen que tramitar la visa canadiense aunque tengan la visa norteamericana ustedes deben de tener la canadiense porque si no no van a poder conocer este lugar pero vale la pena definitivamente y es un lugar diferente y yo lo recomiendo especialmente en el verano como lo he dicho en los otros vídeos y ustedes han visto los otros vídeos porque he visto como que no me le han puesto mucha atención aquí a todo lo que les he mostrado en canadá y todavía falta más falta más van a ver durante el año especialmente en verano aquí en gol por ustedes pueden encontrar una gama de actividades pueden encontrar gente navegando en kayak en el río disfrutando de un paseo en barco que ofrece vistas espectaculares del horizonte de montreal y sobre todo en el invierno el puerto se transforma en un paraíso invernal con pistas de patinaje sobre hielo al aire libre y eventos temáticos pero ahorita nos encontrábamos saliendo del invierno y ya estábamos entrando en el verano además el puerto alberga el centro de ciencias de montreal un lugar ideal para las familias con exposiciones interactiva y un cine hay más bueno les comento de que aquí estaba adivinen el famoso circo de soler allport no es sólo un destino para explorar sino también para saborear aquí la gastronomía local se mezcla con sabores internacionales los restaurantes y café muchos de ellos con terrazas al aire libre ofrecen desde putin un plato tradicional que combina papas fritas queso en grano y salsa hasta la cocina francesa de alta gama no puedes dejar de probar un café en uno de los bistros locales mientras observa a la gente pasear o el reflejo del río los mercados artesanales y las tiendas de recuerdos también abundan en este lugar ofreciendo productos locales como jarabe de arce artesanías obras artísticas locales pintura además durante los meses más cálidos el puerto alberga ferias y festivales que celebran la música y la comida y las artes creando una atmósfera alegre y acogedora así es camaroncitos y camaroncitas allport montreal es un lugar donde se entrelazan la historia y la modernidad ofrece una experiencia rica en cultura vistas espectaculares así como las que ustedes han podido observar actividades para todos los gustos y una atmósfera única que captura la esencia de montreal en cada rincón eso se los puedo asegurar además es un destino imperdible para quienes desean conocer la ciudad más allá de lo superficial y sobre todo aquí nos dirigimos hacia una parte que creo que pocos conocen nos encontramos a ese edificio que ustedes ven ahí es la alcaldía el ayuntamiento o el city hall en el allport montreal algo que me gustó de la arquitectura es que definitivamente parece en castillo pero esto que ustedes ven aquí en la alcaldía o el city hall y también me llamó la atención esta fuente que está enfrente de la alcaldía hay diferentes alcaldías en allport montreal o sea mejor dicho hay diferentes alcaldías aquí en montreal esta es la que queda cerca de allport montreal pero además de eso les voy a enseñar un escenario único que logre capturar ustedes saben de que cada momento de nuestra vida debemos vivirlo al máximo además de eso dar gracias sobre todo a dios por cada momento de nuestra vida y para aquellos que les gustan los atardeceres bonitos este fue uno de los atardeceres que logré capturar aquí en estos viajes trato de mostrarles los rinconcitos para que ustedes puedan venir en caso de que no puedan venir por lo menos los puedan ver y conocer y que no les cuenten cuentos chinos porque porque esa es la idea de que ustedes tengan una idea de cómo son los lugares camaroncitos y camaroncita yo les voy a recomendar de que cuando ustedes visiten un lugar traten de conocerlo al máximo independientemente de que quede en el mismo país porque ustedes saben de que a veces los viajes sólo lo realiza una vez y puede ser una vez al año así que para poder aprovecharlo traten de disfrutar los atardeceres las comidas a las personas que conozcan y sobre todo esos amaneceres con aquellos fríos con aquellos calores amen la naturaleza y siempre den gracias a dios así que los espero pronto se me cuidan y aquí los dejo con este atardecer que también logré capturar desde las calles de allport montreal